Adiós. Seguimos en Punta de la M y hablamos de la actividad en Diputados, no solamente de lo que viene tratando, de las temáticas, sino los reconocimientos, las distinciones honoríficas. En este caso, a Héctor Recalde, porque Diputados lo reconoció con la mención de honor Juan Bautista Alberdi, con la participación de la Presidenta de la Cámara Baja Cecilia Moró, por iniciativa del legislador Eduardo Valdés. El abogado laboralista Héctor Recalde, de extensa trayectoria, fue distinguido en el Salón Pasos Perdidos, con la mención honor Juan Bautista Alberdi. Y esto decía al respecto Héctor Recalde. A ver. La verdad que le quiero agradecer a Héctor por todo, por su lucha también como abogado laboral, por su lucha en los momentos más difíciles de la Argentina. Tal vez eso le costó, seguramente eso fue lo que le costó el exilio, durante un tiempo, pero nunca bajó los brazos. Siempre Héctor Recalde fue un faro para nuestra generación en la defensa de los trabajadores. Ya sea generando ideas que luego se vieron plasmadas en libros, o dando cátedra en la Facultad de Derecho, donde estudié. Cada acción de su vida fue un ejemplo para quienes nos paramos del lado del trabajo y no del capital. Lo importante que me parece a mí es que estemos todos juntos acá, y hay algo que nos une que es los principios, las convicciones, y en eso jamás vamos a ceder. Así que vamos a seguir militando, vamos a vencer las dificultades, y vamos a conseguir un pueblo feliz y una patria grande. Muchas gracias a todas y a todos. Y hacemos una nueva pausa en Bunda Leme, ya seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!